Tutorial del maquillaje de Joker explicado paso a paso. Primero te aplicas la base blanca, en mi Instagram les dejo donde compré todo. Y después con una esponjita unificas tu base. Puede ser la esponja con la que lava los trastes tu mamá. Cubre bien todo, incluso las entradas, no importa si te pintas el cabello. Yo me pinté poquito el cuellito y después empecé con mi contour. Con la naricita para vernos bien Carmen Campuzano. Y después con un polvo traslúcido blanco sellas las partes blancas. Y ahora aplicas con sombra negra tu contour. Y ahora nos pasamos a los ojos. Yo usé un sobrecito de azúcar para no pintar lo demás. Pero no te preocupes si te pasas de la rayita o algo. Mis pupilentes, ustedes pónganselo al principio si lloran para que no arruinen el maquillaje. Para la ceja puedes usar una sombra verde. Nada más le pones un poquito de agua y voilà. Usé glitter de la marca Bisú y para pegarlos este gloss. Pero antes me terminó mi ojito. Y les repito, no importa si le sale imperfecto o si le sale chuequito, ese es el punto. Abrí un poco un pincel para dar pincelazos y ahora sí aplicarlo. Aplico con un pincel donde quiera pegar los brillitos. Por ejemplo aquí y arriba. Puede ser con tu dedito. Y después con una brochita te lo aplicas. Con mucho cuidado para que el brillito no se esparza. Para que nadie brille más que tú en esa fiesta. Que tú vas a ser la más perrita. Me escribí unos jajaja en labial putón rojo. Si eres castaña te pintas un poco el pelo blanco y voilà. Y el outfit yo me puse algo negro. Pero el outfit de hoy es la actitud. Así que siéntete bien viva otra bichota.